Jajaja, miralo Jajaja Estabas ligando tu Me esta ligando, a mi no mueres el Ale Agustin, que haces Mira, mira El dios, Agustin? No, no tanques Atenea tratando de subir Y no puede No, al final bajo Ay que mono ¿Has visto? Hay que guardar clip de eso Hay que guardar clip de eso Arbustin ligando, tío Madre mia La cuestión es que me esta ligando a mi Por eso Mira, mira, ahora al arbol Mira, mira Ay que lindo Ay Te amo Te amo tanto, Lucio Es italiano, tío Es italiano, tío